En el extenso mundo de los calibres existen cartuchos que han sido una total vergüenza, otros son el éxito del siglo, pero en ocasiones algunos llegan a ocupar un lugar bastante peculiar, pues fuera de sus prestaciones balísticas son aún actualmente utilizados por varios tiradores expertos, al ser estos cartuchos bastante clásicos, teniendo por ejemplo al cartucho 25 y al 32 ACP, calibres que han perdido mucha popularidad en las últimas décadas, pero que aún múltiples tiradores usan por nostalgia a lo clásico, y es por esa razón que el día de hoy me gustaría hablarte sobre un calibre que está en su mayoría muy cerca de entrar en este rubro, así que prepárate para conocer 5 datos que no sabías del 38 especial, mi nombre es Phillip y esto es MIS Army. Número 1. El origen del 38 especial fue casi a la par del desarrollo del calibre 45 ACP, pues tanto como John Moses Browning y como Smith & Wesson estaban buscando dotar a las tropas norteamericanas de un cartucho capaz de detener en seco a un atacante decidido, esto tras las amargas experiencias que había sufrido el ejército norteamericano en la guerra de Filipinas, donde sus revólvers equipados con calibre 38 Long Haul, demostraron no tener el poder de parada suficiente, para esto Smith & Wesson desarrollaría su propio calibre, que sería conocido como 38 Smith & Wesson especial, y después sería abreviado como 38 especial, como es conocimiento de muchos, este cartucho perdería la carrera contra el 45 ACP, puesto que el 45 tiene un poder de parada más alto, además que el 38 aún no apuntaba a ser usado en armas como los revólvers, cuya capacidad era algo limitada y que quedaba notablemente en desventaja ante la capacidad de carga de las nuevas pistolas del siglo, como la Colt 1911 y la Luger P08, siendo así que el 38 especial sería relegado en un segundo plano. Número 2, a pesar de que el cartucho 38 especial está muy estrechamente relacionado con la imagen y su uso en revólvers, es importante mencionar que existen pistolas que emplean este calibre, que si bien no es el mismo que el empleado por los revólvers, si es considerado como 38 especial, aunque la gran diferencia entre ambos es que el 38 usado en pistolas se denomina como 38 especial wattcutter, el cual se caracteriza por tener una bala con un frente totalmente plano, esto con el propósito de que la ojiva viaje a una velocidad subsónica, pues el 38 wattcutter fue diseñado para ser empleado en competencias de tiro deportivo con distancias máximas de 50 metros, además de que al ser una bala con punta plana, facilita la tarea de ver con mayor precisión, donde impactó el proyectil en las dianas de papel, las cuales son muy usadas en este tipo de competencias. Aunque existen pocas pistolas que emplean este cartucho, dentro de las más populares están la Colt National Match y las Miran Wesson modelo 52. Número 3, a pesar de que el 38 especial perdió la carrera contra el 45 ACP dentro del sector militar, es verdad que ganaría bastante fama tras ser usado por muchas fuerzas del orden como la policía de los Estados Unidos, convirtiéndose así en el cartucho más usado por la policía hasta finales de la segunda guerra mundial, esto sin contar que también ganó una gran aceptación por parte de los civiles y que en conflictos de la época como la revolución mexicana, sería que el 38 especial formaría parte incluso de la cultura de este país. Y es, en efecto, su uso extensivo por parte de la policía de la época, que los revólvers más exitosos de la historia, como el revólver Smith & Wesson modelo 10 y el revólver Colt Police, emplearían más comúnmente al cartucho 38 especial, debido a su controlable retroceso, fiabilidad y poder de parada. Número 4, el cartucho 357 Magnum se derivó a partir del 38 especial, pues aunque este fue afamado por muchos tiradores, algunos aún lo consideraban como un calibre insuficiente para detener a un atacante decidido. Es por este motivo que en 1934, Smith & Wesson desarrollaría su nuevo cartucho, que acabaría con las críticas, tomando como base al 38 especial. Solo que para este nuevo cartucho, la ojiva sería más larga, y por ende, este tendría una mayor carga de pólvora, lo que se traduce automáticamente en una mayor velocidad del proyectil. Y es esta, precisamente, la característica más notable del 357 Magnum, su velocidad, la cual era de casi el doble que la del 38 especial, pues una bala de este cartucho viaja a una velocidad de 250 metros sobre segundo. Mientras que la bala del 357 Magnum viaja a una estrepitosa velocidad de 400 metros sobre segundo, o sea, casi el doble que el 38 especial. Cabe destacar que la diferencia entre ambos cartuchos es el largo de la bala, porque de hecho, ambas balas tienen el mismo diámetro. Número 5. Fuera de sus prestaciones, el 38 especial ha ganado una enorme fama fuera del mundo de las armas, debido a que ha sido utilizado de políticos y artistas famosos alrededor del mundo. Dentro de los más populares, tenemos que fueron 4 balas 38 especial de punta hueca, las que acabaron con la vida del cantante y compositor John Lennon, quien perteneció a una de las bandas más importantes de la historia, los Beatles. Este crimen fue cometido con un revólver Charter Arms, calibre 38 especial, de 6 tiros. Y sería precisamente este hecho, y muchos más, lo que harían al 38, uno de los calibres con más historia en el mundo. En conclusión, el 38 especial, sin duda alguna, aún no es obsoleto para cuestiones como la defensa personal, y es aún, en la actualidad, el calibre que se usa en revólveres pensados para la defensa, como el Smith & Wesson Bodyguard 38. Esto ha sido todo por mi parte, si el video te gustó, no olvides dejarnos un like, ya que esto nos ayudaría a hacer más videos así. Te ha hablado Philip, y esto fue MIS Army.